¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mucha gente está muriendo de pena y de dolor Dios, solo tú puedes calmar Esta triste realidad que estamos viviendo Solo te pido amor y paz por el país También te ruego que pare gente de morir Bandito virus que mucha gente se llevó Solo te pido piedad Señor Solo te pido amor y paz por el país También te ruego que pare gente de morir Bandito virus que mucha gente se llevó Solo te pido piedad Señor Piedad Señor Bueno amigos, esta es una profecía Que ya estaba escrita hace muchos años Dice que vendrá cosas peores Pero estando en la mano de Dios Nada, pero nada nos pasará